Ven conmigo, ven conmigo, baby 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 Esto es la ocasión, tengo listo el corazón ¿Quién es tú? Ya la fiesta comenzó, bailaremos sin control Amor, llegó la noche de los dos Razón de amar y de celebración Juntos tú y yo, hasta que ilumine el sol Escúchame, solamente tú Acércate a verme Solamente tú, porque me enloqueces Solamente tú No me hagas esperar Contigo quiero estar Ser tuya nada más Solamente tú Ven conmigo, ven conmigo, baby Ven conmigo, ven conmigo, baby Mi gran ilusión es quedarme junto a ti Somos tú Tienes mi corazón desde el día en que te vi Eshrondo, amor, amor Tienes mi corazón desde el día en que te ayudó De emoción Hablando, no me sentido Nunca mejor Ven, hombre por favor El destino ya nos llenó Escúchame Solamente tú Acércate a verme Solamente tú ¿Por qué me enloqueces? Solamente tú No me hagas desvelar Contigo quiero estar Ser tuya nada más Solamente tú Ven conmigo, ven conmigo, ven Ven conmigo, ven conmigo, ven Ven conmigo, 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 ven conm No me hagas esperar, contigo quiero estar Siempre te voy a amar Solamente tú Amor, solamente tú Tu amor me enloquece Solamente tú No me hagas esperar, contigo quiero estar Soy tuya, nada más Solamente tú Solamente tú Solamente tú No me hagas esperar, contigo quiero estar Soy tuya, nada más Solamente tú No me hagas esperar, contigo quiero estar